Disponga de todo lo necesario para que ese delincuente salga esta misma noche hacia los Estados Unidos. Ahora me cumpla. Yo ya le cumplí. Esta vez no podemos cometer errores. El avión de la DEA está esperando al capo. No se preocupe, señora ministra, todo va a salir bien. En tres rayas estoy por usted, hermano. ¡Dervonta velocidad! El TAPO, hoy, 10 de la noche. Canal RCN